¿El video? Sí, ya, el video. ¿En el video? ¡Jajaja! A ver... ¡Lárguese! ¡Que citomaca se osa! ¡Lárguese! ¡Que hay dietética ahí! ¡Jajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Carencita! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hable! ¡Hable! ¡Pap! ¡Ay, pero está casi aquí! ¡Preguntarle ya! ¡Qué esfuerzo para comenzar a la querrita esa! ¡Ja, ja!